Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Vamos a ver que sale Me dieron, me dieron Consiguieron dos objetivos, sigan atacándolo Otra vez así Ah ya me sacaron Justamente cuando agarre el control Matida Estamos en Charly en la espera Misil de crucero enemigo en camino Enemigo en el café Ya voy saliendo y se me metió un mal Tenemos Charly Ayuda a tu equipo en C ¡Coño de la madre! ¡Te necesitan el Alpha! Estamos en Bravo en espera Ayuda a tu equipo en Charly Perdimos el Misil de crucero enemigo en el radar Misil de crucero aliado en el radar Enemigo les cayó un tracero monthsalidero abajo Y abajo tú yo me voy a quedar Madre cosa Ya la pegó por la escala Le hecha Tengo abrimido enemigo arriba El enemigo de la zona de este tipo, recupérenlo. Ataque de arranque. Atención, ataque. Una mirada hacia arriba. Inicia. Estamos en bravo en superar. Se abre. Estamos tomando bravo. Estamos tomando bravo. Mucha mil... El enemigo de la zona de este tipo. Están todos bien gastos para ver. Creo que es la vaina. Bien empada, bien empada, bien empada. ¿Pero por arriba o por abajo? Estamos enviando el cruce para ver. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. El enemigo en el cruce. Vale, entra por el... ¡En el cruce! ¡En el cruce! ¡En el cruce! ¡En el cruce! ¡Nadie, me bajó a la... ¡Nadie, me bajó a la... ¡Yambo! El enemigo está medio camino ¡Deprisa! Ahora llegamos ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Ataquen el racimo aliado en camino! ¡Estamos un bravo en espera! ¡Tenemos bravo! ¡Qué idiota, güey! ¡Enemigo en el patio! ¡Conseguimos dos objetivos! ¡Uave aliado arriba! ¡Soliciando barridos del radar! ¡Vamos! 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 Los fieles están tomando bravo. Necesito refuerzos en hierro. Enemigo rompiendo de electrónica. UAB aliado arriba. Enemigo en el enemigo. Ayuda a tu equipo en charla. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Estamos en alba. Tenemos todos los objetivos. Ayuda a tu equipo en charla. ¡Lanzando en nada! Te necesitan volver. Loaner roto. Vino. Tienes que ir. ¡Fuerzamos alba! ¡Me vieron! ¡Todo mal lo que tenía en este momento! Enemigo en el crucer. ¡Vamos! ¡Vamos! Ayuda tu equipo en Bravo Ahí dos, queda uno Necesito refuerzos en Bravo Tenemos dos, tenemos la ventaja Necesito refuerzos en Bravo No, 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 no Llamado, déjame a la frente No, lo pego, lo voy a matar Debe una mierda Los silencios están tomando Bravo Los silencios están tomando Bravo Se atacaron de nuevo Los silencios están tomando Bravo Ayuda tu equipo en Z Encerra Encerra Enemigo en el puente Un avión guiando arriba, iniciando barridos del radar Llegó un avión Un avión guiando arriba, iniciando barridos del radar Llegó un avión guiando arriba, en la parte de arriba Ayuda a tu equipo a mí Sentimos Bravo Enemigo en los autobuses Asegurando Bravo Contacto ¡Vamos! 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 ¡Aúl! ¡En la carta! ¡Enemigos saliendo de electrónica! ¡¿Qué se están robando Charlie?! ¡UAV aliado arriba! ¡Haciendo bandidos del trabajo! ¡Los estamos aplastando! ¡Te necesitan en B! ¡Asegurando al... ¡Enemigo en el parque! ¡Le necesitan en C! ¡Hacemos todos los puntos! ¡Defiendo! ¡Cortimos Charlie! ¡UAV aliado arriba! ¡Siendo bandidos del radar! ¡Aparece el enemigo aliado en camino! ¡Bien hecho el combate! ¡Y señor! ¡Gbuster! ¡A torno de pacif dish trip! Por favor, los ¡Los más? ¡Hacemoswerk enlove! ¡Bien Kyle! ¡Hacemosamiento en normal!